¡Eso! ¡Hola, JessyTubers! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola, hermosos y hermosas! ¿Cómo estamos? ¡Felices para siempre! Y aquí tenemos hoy, Jelly. ¿Qué invitada especial tienes? ¡A Dani! ¡Dani tan hermosa! Una amiguita de Jelly que quería venir a visitarla. ¡Hola, Dani! ¡Ya quería visitar a Jelly! ¡Ay! Aquí estás con Jelly, con Pichu. También ya estás con Pichu. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Jelly? ¡El unicornio! ¡Bravo! Les da que tanto les gustan todos los JellyTubers. Así que vamos a comenzar, Jessy. ¿Cómo lo abrimos? ¡A alguien no necesita spring! Bueno, hermosos y hermosas, vamos a hacer nuestro slime de unicornio de la marca Elmer's. Así que es muy fácil de hacerlo, ¿verdad, Jelly? ¡Sí! Oye, es un slime y lo mezclas y se vuelve slime de unicornio. ¡Sí! Así que vamos a hacerlo. A ver, pese uno a Dani para que Dani también lo aviente al trastecito. ¿Cuál quieres, Dani? El rojito. El rojito. Oye, el rojito. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Ahora vamos a poner el azul Es para las dos A ver, agárralo Oh, que bonito Lo echamos rojo, rojo, rojo Listo, ya está el azul Ahora vamos a echar el líquido mágico Mágico, mágico, líquido Échenlo todo Ya se me acabó, ¿vi? ¿Y ahora? Ahora sí Ahora la parte divertida Voy a quitar a Pincho A ver Ya, gracias Gracias He oído Pude Un gimnasio Pude ¡Suscríbete al canal! 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 Mami los hará Yu ¿Eh? ¿Algo que le quieres decir a los chicos Dani? ¿Sí? Me gusta el slime pero a veces no porque se me pegan las manos Ja 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 Ya perdí mi gachiman Ok hermosos y hermosos espero les haya gustado mucho este slime Si ¡El unicornio! ¡Buenos en los comentarios que les pareció el video! ¡Nos amamos muchos besos! Recuerden que los amamos infinitamente por siempre y para siempre ¡Adiós! Y también para Sarayu Y Pichu ¡Eso! ¿Fue divertido hacer el slime Dani? ¡Sí! ¿Te gustó mucho? ¡Sí! ¡Te gustó mucho! ¡Muchísimo! ¡Sí! ¡Mami los Sarayu! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!